Hay víctimas, hay algunas víctimas de nacionalidades españolas y hay otras víctimas de nacionalidades extranjeras. ¿Italianos? No concretaremos nacionalidades hasta que se haya identificado de forma completa los cuerpos y el juez instructor haya autorizado el traslado del cuerpo y la entrega a la familia. ¿Tiene constancia de personas desaparecidas? ¿Qué tipo de muestras se cogen de los familiares? Bien, hay tres formas para poder identificar de forma científica y de forma oficial a las víctimas. Una de ellas es tomar muestras de ADN tanto de la víctima como de algún familiar y se han tomado ya las muestras de todas las víctimas mortales y se está produciendo al análisis para que sea posible cuando dispongamos de las muestras de los familiares que acudan a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para comprobar otra forma, además del ADN, es el perfil dental y finalmente la huella dactilar. Cualquiera de estos métodos que dé un resultado indubitado, que no genere ningún género de dudas, que los médicos forenses y la policía científica corroboren que no hay duda sobre la identidad, es a partir de este momento que se da por identificado y se pide al juez instructor que autorice la entrega del cuerpo a las familias y en su caso la repatriación. ¿Cuándo han llegado algunas familias? Han llegado varias familias y estamos 24 horas a disposición de todas las familias que contacten con nosotros, de todos los consulados y de todas las personas interesadas en relación a las víctimas mortales, porque aquí lo que hacemos es atender a los familiares de las víctimas mortales y en caso de personas que estén heridas serán en el sistema de salud y en los diferentes hospitales que les atienden y les proporcionan toda la información, todos los medios y todas las facilidades para que puedan acompañar y atender de la mejor manera a las personas que han sido víctimas. ¿Tiene constancia que aún hayan personas desaparecidas? Eso es información que en todo caso serán los Mossos de Escuadra las que tengan que facilitar. Gracias. Gracias.